Hola que tal amigos de Explorers, el día de hoy nos encontramos en la playa Salamina, el día de hoy les vamos a traer un video bien bonito una actividad que fue realizada por la alcaldía municipal de Villalcarmen y la liberación de Tortuguillo así que espero les guste recuerden compartirlo con sus amistades, con sus familiares para que la página siga creciendo y gracias a todos los que le han dado like ya estamos a esta fecha en 2000 seguidores, algo muy alegre para nosotros, quiero mandarle un saludo a Iván Silva y a José Luis Pérez que el día de hoy no pudieron venir, pero yo si me vine aquí en cámara tengo a Inmael Artega el día de hoy, ahí con Yepes, aquí fregando con los muchachos, bueno, bueno vamos a ver el video, continuemos, nos vemos Buenos días compañera Araceli, delegada departamental de Marena compañero este Javier Mojica responsable, encargado del proyecto acá por el representante del FFMI Flor y Fauna Internacional compañera Julia compañero Humberto compañero Julio compañero Ulises nuestro técnico y familia que hoy están acá realmente es un placer estar nuevamente, verdad cada año compartiendo este bello momento gracias le damos a Dios porque nos permiten al municipio de Villa del Carmen estar realizando siempre en este mes, en esta temporada estos festivales de liberación de tortuguillos contamos en esta bellas playas que tenemos de igual manera bendecidos con 27 kilómetros de playa tenemos también nuestro sitio arqueológico el tanto río Lodoso allá por la hacienda de la planta buenos días tengan todos los que presiden la mesa los que nos están visitando esta mañana agradecemos su visita estos proyectos de conservación de tortugas marinas surgieron a través de un sobrevuelo que fauna para internacional la tortuga ser encontraron camas rastros de la especie tora que es lo que se enfoca directamente en este proyecto en la conservación de tortugas tora una especie crítica y en peligro de extinción saluden las tortugas miren y van saludando miren bueno bueno en estos momentos están dándole una tortuguita a cada quien tienen que tener su guante quitar de rodillas por si se les cae alguna, no caigan de muy largo o muy alto que se van repartiendo. Algunos aprovechan ahí para tomarse una foto con la tortuguita. Ahí la autoridad de Marena y el alcalde, la vicealcaldesa, con unos tortugas para dejarla ir. Pueden ver los chavalitos emocionados con las tortuguitas. Pueden ver los chavalitos emocionados con las tortuguitas emocionados con las tortuguitas emocionados con las tortuguitas emocionados. Vamos a mandarle un saludo a todos los amigos de Explorer. Gracias por seguir la página. Bueno, van a contar para liberar las tortugas. Llegan pues. Se están echando a la carrera. Se fue el mío, se fue el mío. Va a ganar conmigo. Gracias. Gracias, señora Gata. Bueno, ahí van las tortugas, ya van para adentro. No se ve bien, pero son más de 100 tortugas. Hay que tener cuidado aquí ahorita, que ando caminando. Ahora vamos a hacer unas cuantas fotos. Para la posteridad. Continuamos con la liberación de tortugas. En esta oportunidad no pude tocarlas. Pero no importa. Todos esos puntitos que ven ahí son las tortuguitas. Vamos a hacerle un zoom a una, aunque se desbarate la imagen, pero le vamos a hacer el zoom. Ahí está, ahí va para adentro. En cuanto le llegue la ola del mar, esa tortuga se va. Y de su destino no sabemos más. Todo eso que ven ahí, unas tortuguitas. Van dejando la raya, características de este animal. Allá pueden ver más. Son más de 100. Ahí todo emocionado, porque se están viendo qué tortuga va a llegar primero. A ver quién primero grita. La mía llegó de primero al mar. Vamos a movernos, pero queremos... Quiero moverme y aplatar una. Ahí se ven mejor las pelotitas, ve. Aquí se van mejor la tarta. ¿Qué todo el da? Laura, se van mejor la tarta. No, no. Aquí se van mejor la tarda. La ciudad de Guadalajara Bueno, continuamos aquí desde Playa Salamina, vamos caminando hacia allá, podríamos decirle sur, vamos buscando a los muchachos que están haciendo la competencia de pesca, aquí con animalitos, continuemos, bueno ahora nos encontramos en el concurso de pesca, hay premio, hay premio para el que saque el pescado más grande, así que ahí están los muchachos tirando su cuerda, a ver que pica, veía casi la cintura del agua. Bueno amigos de Explorers, espero que les haya gustado el video, hasta aquí llegamos, nos despedimos, gracias totales, gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!